Música Charlie García tocó este miércoles en Punta Ballena, Uruguay, en un show que anunció pocas horas antes de subir al escenario. Allí presentó su espectáculo La Torre de Tesla en el marco del conocido festival Medio y Medio. El anuncio había sido realizado el mismo día a la mañana en las redes sociales de los organizadores del festival, de manera sorpresiva, como acostumbra hacer Charlie últimamente. Así y todo, las entradas se agotaron en media hora y mucha gente quedó afuera del show. Durante el fin de semana, García ya había estado tocando en el país vecino sorpresivamente. Primero fue en una cervecería de Punta del Este con el zorrito Fonquintiero y luego en ese mismo bar, pero como invitado de Rubén Rada. Charlie con su banda completa, Foto, Sol Giraudo, en el recital de este miércoles, donde cantó y tocó al piano. El show empezó con su banda, el legendario músico se dio el gusto de interpretar varias de sus mejores canciones y también algunos covers. El show empezó con una introducción de Strawberry Fields Forever de los Beatles y siguió con Asesíname, uno de los más conocidos de su etapa solista. En una seguidilla de hits sonaron, el día que apagaron la luz, Vicio, y, Rezo por vos, y también, Lluvia, el último de sus cortes que canta con Rosario Ortega. Hacia el final del show, no faltaron, Cerca de la Revolución, Me Siento Mucho Mejor, y, Demoliendo Hoteles. Punto. La perla de la noche fue, sin dudas, Juanse con su guitarra arriba del escenario, donde interpretaron juntos, La Sal, No Sala, Ruta 66, y, Funky, Charlie y Juanse, cantando juntos, Foto, Sol Giraudo.